Primero, gracias por venir. Queremos mostrarle el nuevo salón. Estamos en Ruta 31 de Osvaldo Pugliese, en este inmenso salón. Así que bueno, estamos desde hace unos días con la compañera Jessy acá, que no puede hablar hoy. Estuvo cantando anoche de Salud de Agenata y no puede cantar. Así que bueno. Pero lo más importante es que los chicos de Argentinos Somos, que están acá con nosotros, mañana por la noche presentan a la Chacarerata Senteagueña. Bueno, chicos, cuéntenme, ¿lo van a presentar aquí mismo? ¿A partir de qué horario? ¿La gente cómo hace? Digo, para venir, ¿se tiene que inscribir? ¿Tiene que pagar tarjeta? Buenos días a todos. Bueno, gracias por venir. Sí, tenemos entrada anticipada y en puerta. Se pueden comunicar a las redes sociales argentinas Somos, tanto Instagram como Facebook, o a los celulares que aparecen en la misma página. O sea que bueno, ya puede la gente meterse y directamente adquirir su tarjeta. Y si no, acercarse hasta aquí, que hay que decir el salón y el lugar, está hermoso. Está hermoso y nosotros estamos muy contentos porque estamos recaudando fondos. Gracias a ellos vamos a poder hacer el evento. Estamos recaudando fondos porque vamos a ir a bailar al Festival de Cosquín. Entonces, esto nos pareció genial, la propuesta de poder traer a la Chacarerata un grupo folclórico que tiene un nombre muy importante, que hace más de no sé cuántos años, pero ya se fundó en 1986. Sí, sí, más de 30 años. Así que bueno, estamos contentos por eso y nada, los esperamos a todos. Como verán, el salón es súper grande, súper lindo y nada. ¿Hay un cupo limitado, Tato? Mirá, 350 personas es lo que tenemos sentados. Seguramente por ahí, si la noche está linda, el parque que tenemos, que después si el mono me hace la gochada y lo muestra un poquito, realmente sirve para que pueda estar también la gente que quiera venir. Pero bueno, 350 personas es la capacidad que tenemos. Estamos autorizados por la municipalidad hasta las 3 de la mañana, porque esta clase de espectáculos es hasta las 3 de la mañana, así que bueno, que le decimos a la gente que vamos a arrancar tempranito, ¿21 horas? 21 horas. 21 horas vamos a arrancar con algunos artistas locales, van a hacer la presentación las chicos del ballet, y después bueno, se parará el cierre de la Chacaragrata, un gran servicio de cantina, así que esperemos que la gente nos acompañe, porque las entradas anticipadas ya están. Ya publicamos en las redes nuestras también, así que bueno, el teléfono de Jessica, el mío, si quieren llamar y reservar entradas. Así que bueno, los esperamos mañana por la noche, desde tempranito acá en el salón de M&M Eventos. Ruta 31 y Osvaldo Pugliese, ese es el salón de donde estamos. Muy bien, bueno chicos, entonces ya está hecha la invitación, y seguramente, bueno, para divertirse, para pasarla bien, y para reencontrarse de nuevo, que es lo más importante. Tato, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por venir como siempre, bueno, y los esperamos mañana en la noche. ¡Suscríbete al canal!